Ahora con la modalidad virtual flex nuestros alumnos podrán tener acceso a educación de alta calidad sin importar si trabajan en san diego california o en otras ciudades de méxico la modalidad virtual significa que el 100% de las clases se tomarán a través de medios virtuales ya sea de forma síncrona es decir al mismo tiempo que se encuentra el profesor y los alumnos y algunas actividades asíncronas pero todo será completamente a distancia además es un programa que incluye certificaciones de alta demanda laboral la licenciatura en dirección de negocios es ideal para mayores de 22 años pues forma profesionales capaces de tomar decisiones estratégicas evaluar riesgos y prospectar resultados tenemos muchos alumnos o muchos aspirantes del sur de california que quieren acceder a una educación de calidad como la de cetis universidad y creo que este nuevo programa virtual que se brinda desde una plataforma hacia donde esté el estudiante o el aspirante creo que es una muy grande ventaja una oferta educativa con clases a distancia a través de la virtualidad con un enfoque 100% práctico que concluye en tres años y mi experiencia mis maestros de verdad se esforzaron mucho conozco las dos áreas el cómo transmitirnos los conocimientos a través de una pantalla y que nosotros nos llegue al corazón y al cerebro para nuestras tomas de decisiones y poder aprovechar al máximo esa clase entonces yo qué les puedo decir yo soy feliz y los invito a que estudien esa carrera las para mí es muy divertido el estudiar trabajar sin tener que mover de tu casa